Casas ubicadas cerca de la costa de Corinto, este año no están soportando los fuertes oleajes del mar, evento que es común en esta zona, pero este 2019 exageró por lo que ha derribado viviendas en los barrios San Martín, El Chorizo y La Inbi. Este era el hogar de Salvador Jiménez, ella hace tres años tuvo que reconstruir por el mismo problema, y es que los fuertes oleajes le habían destruido su casa, pero ahora nuevamente la historia se replica y ha tenido que ir a alquilar a otro lugar, podemos ver los daños que ha causado el mar con el fuerte oleaje, que ni siquiera las ballenas han podido detenerla. La gente de enfrente también es perjudicada, y cuando miren el mar lo tienen en la carretera, entonces ellos dicen que este es un lugar vulnerable, no todo Corinto, es un lugar vulnerable, ¿me entiendes? Entonces nosotros necesitamos que nos, ok, mira terrenos creo que hay en el realejo, yo creo que el Estado bien puede comprar terrenos, que no nos regalen, porque estamos claras que no nos regalan nada, pero al menos que nos den, ¿verdad? Una manera ventajosa para que nosotros podamos ubicarnos. Mira yo me tuve que salir del mar, miras como me golpeó y me botó la mitad de la casa. En busca de mitigar los oleajes, la semana pasada la alcaldía de Corinto colocó un muro de contención creado con piedras, y desde el 2017 se invirtieron 53 millones 568 mil córdobas en geocontenedores, popularmente conocidos como ballena, los que fueron colocados con el hermanamiento de la ciudad alemana de Colonia. Sin embargo, ni esto ha detenido la fuerza del mar. De tres años para acá hemos tenido ese gran problema, porque hace como tres años entraron unas mareas del fondo que de viaje bañaron todo lo que es hasta las casas, pero después quedaron en unas mareas que a todo el sector lo han perjudicado bastante y han caído casita, la gente se ha ido por temor, ¿ves? No, nada, verdad, pero esperamos en Dios que con ese muro que pusieron de piedra, nos ya lo protege bastante, porque vos sabes que si con eso estábamos peligrando bastante que se cruzara el agua para acá, y mientras que así ya tenemos un poco de apoyo. Pusieron unas benditas ballenas que eso no sirve para nada, las olas caen aquí, mirá, se pasan las ballenas y caen, caen a la calle, toda esa arena que ves ahí es lo del mar. Ahora, dicen de que ya tiraron piedra, no, es que esa gente no es toda, somos toditos nosotros, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? El mar no va a volar. En este, en esta zona no han dado ninguna nada, anda, vea, ahí no hay nada, ellos dicen que iban a poner una ballena, la pusieron, pero esa ballena no sirve, si la ola son más grandes que la ballena. Pobladores de más años de habitar en este lugar recuerdan que la costa era más grande y había todavía un barrio más cerca del mar, esto gracias a un dragado millonario que se realizó hasta 1990, pero la falta de inversión lo detuvo, por lo que este fenómeno natural puede significar el reclamo del mar de su territorio. Allá se llevó cuatro casas en estos días, al lado del espigón, se las llevó completas con todo lo que había, porque en lo que sacaba la gente se llevaba de afuera todas las cosas. Y allá pegaban en las tales ballenas y se iba para adentro, salía hasta la calle y se llevó toda la casa, anda, vea, vayan a ver ahí, solo está al frente la casa ahí. Así que allá pegaban, es que parece que este es el punto de choque de océano, tanto una corriente como la otra. Yo quisiera hacer un llamado, no solo por lo que hicieron en este pedazo, sino que se pongan las pilas en hacerlo para toda la ciudadanía, para todo el dique costero, porque nos está perjudicando a todos y no solo eso, lo llaman el mejor puerto de Centroamérica. Y eso creemos que siga siendo, pero siempre y cuando nuestro gobierno esté al tanto de estas obras que se están haciendo. En el mar hay un sinnúmero de ballenas, las cuales tratan de mitigar los daños y la presión de las olas. Sin embargo, acá en las piedras son las únicas que pueden retener el fuerte oleaje. La población dice que simplemente el mar está reclamando su territorio, por lo que esperan que con estas maneras se puedan mitigar los daños que se puedan causar a sus hogares. Con cámara de Salvador García, les informó desde Corinto, Lorenzo Vega Sánchez.